Alcalde, hablemos de estos procedimientos aleatorios que están haciendo acá en el... Estamos haciendo una investigación de cómo es el comportamiento del COVID en el sistema de transporte masivo y en las comunas de la ciudad de Cali. Es una investigación completamente gratuita, financiada por la alcaldía, con pruebas de PCR que se adelantan en estas unidades. Se le toma una encuesta al paciente para conocer su residencia, su estado general y de forma aleatoria se vincula y se hace el examen. Eso hoy ha dado inicio y se desarrolla desde acá, desde la estación Nuevo Latir en el oriente de Cali, pero se adelantará en toda la ciudad. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el fondo de todo esto? Conocer si tenemos un sistema de transporte seguro, conocer cuáles son las incidencias de la enfermedad en esta población que es no enferma aparentemente y conocer cómo está el comportamiento de la transmisión del virus en nuestro sistema de transporte y en los hogares de Cali. ¿También es la oportunidad para decir que nuestros laboratorios en Cali pueden hacer rápido estas pruebas? Así también, pero también es la forma de captar precozmente el paciente positivo para adelantar con él un tratamiento que lo lleve y que podamos evitar sus complicaciones.